Me caí y de tanto caerme aprendí Que en la vida es normal tropezar Que no siempre se puede ganar Oh no, y es así Aprendemos por amar y sufrir Pero me levanté y no le pienso bajar Y conté un, dos, tres para volver a empezar Yo no me rendiré No, no, hoy soy mejor que ayer Y esta vida es pa' sentir No me quiero arrepentir No le temo a ser feliz Hoy soy mejor que ayer Juegos Paralímpicos París 2024 En T-Sports y en T-Sports Play